Regias, Regias, ustedes son las teloneras, salgan ya, salgan o se nos va a armar un relajo con la banda Sereno, moreno, ahí va Uy, hasta se ven guapas Ay, ni idea, sí, también Bueno, muy bien, pero chavos, ya darle Oye, Pituco, yo te quería hacer una preguntita ¿Dónde? ¿A poco sí es cierto que de repente así los rockeros como que les entra el mal humor y... no sé? Uy, ni que fueran nuevas en este negocio, hombre Pues la mera verdad, sí No, no, lo que pasa es que Miriam y yo cuando vamos a cantar siempre imaginamos que es nuestra primera vez Pues para echarle más emoción y adrenalina y todo eso, ¿verdad? No, hombre, pues qué chido Pero bueno, ya chavos, vamos a darle, pero primero les voy a dar un consejo antes de que suban a tocar allá arriba Si a la banda, si a la raza no les gusta como tocan, aguas con los botellazos Ni la empresa ni su servilleta se hace responsable de las lesiones sufridas allá arriba Como pueden ser descalabro, desmembramiento, sacada de ojos, linchamiento o la muerte Es broma, ¿verdad? No, no es broma Ah, y la neta, pues se ven bien guapas Gracias ¡Auch! Ya, pues tus ideas, hombre Pues todo sea por la música, Miriam Mira, mira, ¿por la música o por el pituco? Bueno, lo que pasa es que el pituco dijo que nos veíamos bien, ya le hicimos más Pues sí, pero yo creo que es la última vez que nos vemos bien Porque si no les gusta, imagínate cómo nos van a dejar Ay, no, mira, dicen que son mala onda, que son gachos todos los metaleros Pero yo no creo porque yo tal que me asomé, tienen cara de buena gente Mira, vamos, vamos a ver qué onda Buenas noches, gente bonita ¿Qué decías? ¿Y ahora qué me ven para captar? ¿Qué vamos a cantar? Pues no sé, no sé, la camioneta gris o el durazno ¿Cuál? No sé, no manches, esas no les van a gustar ¿No te sabes una de rock? Pues no, no, pero, este, podemos hacer algo ¿Qué? Este, no sé, mira Pues sígueme la corriente, tú nomás no dejas de cantar, ¿ok? ¿Qué? ¡Ah, qué? Pues sígueme la corriente, ¿no? ¿Qué? ¡Dene que sí! ¡Con el próximo alcalde! ¡Dene que sí! ¡No me gustaré cualquier manera! ¡No voy a ver, no voy a hablar! ¡Sobre una suerte! ¡Un partido y jugar! ¡Negre decir, no hay un gancho! ¡Gracias! ¡Gracias!